Advertising Trends Valle de Vinta, el podcast sobre publicidad digital con los mejores profesionales del sector. Bienvenidos a Advertising Trends Valle de Vinta, con María Toribio e Irene Santos. Nos gustaría empezar el programa citando nada más y nada menos que a Stephen Hawking con su frase Solo somos una raza de primates en un planeta menor de una estrella ordinaria, pero podemos entender el universo, y el universo en mayúscula. Y como bien sabemos, esta es una frase de una de las mentes más brillantes de nuestro tiempo, y además nos sirve para situarnos en el objetivo del programa de hoy, que no es otro, que al final comprender lo que nos rodea y además ser capaces de entender nuestro universo, y no solo eso, sino también los nuevos universos virtuales que incluso nosotros mismos estamos viendo y estamos creando también, ¿no? Y aunque todavía es cierto, que hay muchas dudas aún por resolver. Que sepas que me da igual si han sido 6 segundos o un nanosegundo en el metaverso, como esto sea verdad, aquí se acaba todo. Bueno, realmente aquí no se acaba todo, al contrario, aquí empieza todo. Bienvenidos, queridos oyentes, a la tercera temporada de este podcast sobre publicidad digital. Yo soy Irene Santos y estoy encantada de estar aquí en esta tercera edición. Vaya, nos espera un primer plato fuerte. Vamos a tratar de sumergirnos en el potencial publicitario de los NFTs y el metaverso, mundos paralelos virtuales completos que van mucho más allá de las redes sociales y que además abren la puerta a otra forma de relacionarnos, otra forma de sentir incluso, y en definitiva, otra forma de entretenimiento y de negocio. Para explorar estos mundos virtuales y al final tratar de examinar todas las posibilidades publicitarias, tenemos hoy con nosotros a un experto conocedor de esta fascinante materia. Él es Alan Dragilow, fundador de Chain the Block, que es una empresa especializada en el desarrollo de aplicaciones blockchain y además es Managing Director en España, en el grupo ProSegur Cripto, especializados en la custodia de criptoactivos. Hola Alan, bienvenido. Encantada de que puedas acompañarnos hoy. Para nosotros es un verdadero placer tenerte en el programa. Nada, muchas gracias a vosotras por invitarme. Es un verdadero placer estar hoy aquí con vosotras. Gracias. Bueno, bienvenido Alan, es un placer contar contigo en este capítulo. Si os parece bien, en primer lugar, vamos a situar a nuestros oyentes desde el principio y te vamos a pedir, Alan, que nos ayudes a definir los dos términos que analizamos hoy, empezando por los NFTs. Bien, sabemos que NFT es la sigla de Tokens No Fangibles y hemos oído ese término muchas veces, en muchas ocasiones. Pero, ¿qué significa esto exactamente? Bueno, cuando hablamos de un conjunto de activos que tienen el mismo valor entre sí, se definen como fungibles. Por ejemplo, un euro siempre vale un euro. Es decir, que yo una moneda de un euro que me encuentro en la calle o una moneda de un euro que yo saco en una tienda, siempre vale lo mismo y siempre lo puedo intercambiar entre sí. Cuando un activo es no fungible, no es igual a sus contrapartes. ¿Qué significa esto? Pues, por ejemplo, yo tengo una pelota de béisbol o de fútbol ahora, por ejemplo, firmada por Messi. Pues esta pelota de fútbol firmada por Messi es totalmente distinta a una pelota de fútbol que yo puedo comprar en cualquier tienda. Es decir, que no son intercambiables los unos con los otros. En el caso de los NFTs, nos encontramos que es un activo digital no fungible, como bien has dicho, que es un token no fungible, que queda grabado en la blockchain, que se ha escuchado mucho acerca de la blockchain. Y una de las ventajas que ofrece es que es fácilmente demostrable la autoría de este NFT porque la blockchain es transparente y es trazable. Y por otro lado, se puede ver su unicidad. Es decir, que podemos realmente demostrar que este activo es único. Últimamente se está escuchando mucho sobre los NFTs porque han sido utilizados en el arte y en nuevos modelos de negocio basados en demostrar la originalidad de una pieza digital. Cosa que hoy en día en Internet es muy difícil de conseguir porque uno puede, ¿no?, clic derecho, copiar y pegar y puede utilizar la propiedad de cualquier otra persona. Y esto es así en un breve resumen de qué significa no fungible. Pues gracias, Alan, por la definición y por el resumen tan claro, la verdad. Antes de nada, seguro que muchos y muchas se rifarían por tu pelota firmada por Messi, ¿no? Bueno, ya nos queda más claro, ¿no? Y seguro que también a nuestros oyentes esta definición. Y ahora nuestro segundo concepto va dedicado a lo que es el metaverso, ¿no? ¿Qué nos puedes contar al respecto, Alan? Bueno, o sea, he escuchado mucho sobre el metaverso y hay muchas definiciones, ¿vale? Voy a intentar ser lo más resumido posible, ¿vale? Pero al final el metaverso es un mundo virtual al que nos conectamos o direct conectaremos, ¿vale? Porque todavía estamos en fase de desarrollo utilizando una serie de dispositivos que nos harán sentir que estamos siendo parte dentro de él, ¿vale? Interactuando con sus elementos. A día de hoy no existe este modelo de metaverso, ¿vale? Lo que se está construyendo. Lo que tenemos son los protoversos, ¿vale? Es decir, que son metaversos que nos ofrecen una sensación digital pero sin ofrecer esa gran inversión total que se pretende obtener en un futuro, ¿vale? La gran ventaja que ofrece este modelo es el poder interactuar de forma virtual con personas de todo el mundo en un entorno completamente digital y que además es maleable a nuestro antojo, ¿vale? Es decir, que nos permite construir edificios virtuales o experiencias completamente virtuales que nos ayudan a disfrutar de nuevas experiencias en un mundo totalmente digital. La verdad es que me parece muy interesante tu explicación del metaverso sobre todo la parte de los protoversos. Es un término que no había escuchado nunca, lo desconocía y estoy segura de que nuestros oyentes coinciden también conmigo. Ahora me surge otra duda con respecto a este tema y es, ante esta nueva realidad, ¿cómo deben adaptarse la industria y las marcas? Pues, mira, yo creo que el ejemplo claro son las redes sociales, ¿vale? Al igual que ocurrió en su momento, yo creo que las marcas tendrán que ingeniarse nuevas formas de venta y de llegar a sus clientes dentro de estos mercados, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de los NFTs, las empresas ya están empezando a darle un uso como forma de recompensa o para accesos exclusivos a sus clientes. En cuanto al metaverso, ya hemos empezado a ver varios ejemplos de marcas que lanzan su propia tienda o productos dentro de este mundo digital que comentábamos anteriormente. Yo, esto es totalmente personal, ¿vale? Esto es más desde mi perspectiva. Las marcas tendrán realmente que aprovecharse de las ventajas de estas nuevas tecnologías y aprender a conectar, voy a decir nuevamente, ¿vale? O de una forma diferente con sus clientes, ¿vale? Es decir, al igual que pasó con las redes sociales que tuvieron que modificar el modo en el que conectaban con sus consumidores, en este caso igual, porque si no, se pueden quedar fuera del mercado, al igual que ha ocurrido con el uso de las redes sociales. Pues sí, hay marcas que nos están escuchando, importante, aprovechémonos de todas estas ventajas que justo nos acabas de comentar, Alan, para, sobre todo, conectar con nuestra audiencia. Y, claro, entonces, todo esto, ¿no?, a nivel publicitario, vaya, puede ser un antes y un después, ¿no? Y, por supuesto, pese a ello, pues vienen cambios, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, ya estamos experimentando, ¿no?, y estamos viendo varios cambios a nivel publicitario, particularmente gracias al metaverso, ¿vale? Y a mí uno de los que más me ha llamado la atención son las vallas publicitarias dentro de entornos digitales, ¿vale? Antes comentaba, ¿no?, que tú podías construir tu propio edificio, pues, digital, y ahí puedes poner una valla, ¿vale? Y esto es un ejemplo, ¿no?, que existe, por ejemplo, hay un metaverso que se llama Roblox, que es uno de los más conocidos, y lo que hacen es venden las vallas publicitarias por las calles dentro de su mundo digital, ¿vale? Yo creo que existen muy diversas formas de monetizar este nuevo modelo de interacción, ¿vale? Y como otro tipo de ejemplo, ¿vale?, que se está empezando ya a desarrollar, pero que todavía está en una fase muy inicial, son las tiendas digitales ultra realistas, es decir, donde yo realmente siento que estoy dentro de la propia tienda. Entonces, esto me permite que, aún estando en mi casa, puedo entrar en una tienda de Zara, probarme cualquier tipo de producto de forma virtual y comprarlo online, ¿vale? Que es algo que hoy en día no se está consiguiendo, aunque, obviamente, que el mercado online no está funcionando muy bien, pero esto daría un nuevo paso o una nueva forma de interactuar con los clientes o de los clientes interactuar con las marcas. La verdad es que con esos ejemplos queda todo mucho más claro. Muy curioso lo de las vallas, lo que comentabas sobre las tiendas. Muy interesante. Bueno, siguiendo con el tema de la publicidad en esta nueva realidad, ¿cómo crees que se puede aprovechar la creatividad publicitaria del metaverso? Pues, a ver, en la publicidad en el metaverso, yo creo que podemos tomar prestado el concepto de la televisión conectada, ¿vale? Y, sobre todo, podemos ver en tiempo real qué está ocurriendo, qué publicidad se está comprando y se puede aprovechar para lanzar campañas en base al interés que tengan los usuarios, ¿vale? La publicidad en estos mundos, ¿vale? Podría ser gestionada de una forma en la que tuviera un coste por la visión completada, ¿vale? Es decir, que se haya visto completo un anuncio o una métrica de casa de vídeo completa. Es decir, si se ha visto un vídeo en particular, ¿vale? Esto también genera un gran cambio en el modelo actual, porque lo que se podría hacer es no solamente enseñar vídeos, sino, por ejemplo, enseñar una valla publicitaria donde alguien tenga que realizar algún tipo de test o algún tipo de interacción con esa valla y ahí podríamos ver que realmente está consumiendo esta publicidad, ¿vale? Esto nos lleva a la creación de nuevos modelos de publicidad que, como decíamos, son unas métricas completamente diferentes a las que tenemos hoy en día, ¿vale? Es decir, nosotros en la televisión no estamos seguros que la gente haya visto nuestra publicidad y, por lo tanto, se haya levantado o se haya ido, pero en el caso del metaverso es mucho más fácil, teniendo en cuenta, ¿no?, el movimiento de los dispositivos, saber si realmente está interactuando o no con nuestra publicidad. Claro, al final, ¿no?, las métricas y los resultados son mucho más precisos, ¿no? Y justo lo que comentabas aquí, Alan, de los nuevos modelos de publicidad, la compra en tiempo real y demás, ¿cómo se pueden beneficiar tanto anunciantes como marcas de esta combinación entre el mundo real y el mundo virtual, ¿no? Al final, ¿cómo se puede, digamos, sacar partido de ello? Vale, yo aquí creo que la fórmula para sacarle el máximo partido a este nuevo modelo de negocio, al igual que ocurre hoy en día con las redes sociales es aprovechar la combinación de los dos mundos, es decir, conectar el mundo real con experiencias en el metaverso, ¿vale? Es decir, que ofreces o que las marcas ofrezcan experiencias combinadas que se puedan disfrutar tanto dentro del mundo virtual como del real o incluso, que para mí es algo un poco más a futuro, pero que creo que puede ser el gran cambio, es acudir a una tienda real para sumergirte dentro de un mundo virtual, ¿vale? Existen varios ejemplos de estos modelos, ¿vale? Como, yo sé, típicas demostraciones comerciales en la que los clientes o usuarios o potenciales clientes pueden ver los productos que en muchas ocasiones, por ejemplo, no están disponibles en una tienda, ¿vale? Es decir, esto es la realidad mixta. Yo a lo mejor me quiero comprar un coche y no sé cómo es el coche. Con esta realidad virtual yo podría ver todo el coche desde la habitación de mi casa o desde una habitación en una tienda que no fuera tan grande. Es decir, que incluso concesionarios o distintos tipos de ventas de productos o de sitios de ventas de productos podrían reducir el tamaño necesario para ofrecer sus productos o incluso podrían mostrarle a sus clientes productos que están en desarrollo o que todavía no se han lanzado, ¿vale? Esto obviamente nos generaría una reducción en costes muy grande para las empresas porque necesitas espacios más pequeños para mostrar mundos aún más grandes y por otro lado, ¿vale? Lo que se podría llegar a hacer y que también se está invirtiendo aquí es en el entrenamiento a trabajadores, ¿vale? Se está utilizando mucho en hospitales, se está utilizando en mantenimiento de maquinaria donde los usuarios tienen gemelos digitales de lo que tienen que arreglar, ¿vale? Si es en caso de maquinaria o en el caso de un médico, de un cuerpo y lo que hacen es testear o realizar el proceso que van a realizar para ver que no tienen ningún tipo de error. Esto les permite entrenar diariamente sin tener que tener maquinaria disponible y por otro lado, en caso de que haya algún tipo de error, solucionarlo de forma digital previamente para evitar problemas futuros sobre el material concreto sobre el que se va a trabajar, reduciendo de esta forma los costes tanto de entrenamiento como de producción. La verdad es que es increíble lo que comentas, todo el partido que se le puede sacar. Es increíble. Bueno, a este punto vamos a hacer una pequeña recapitulación si te parece bien. Y bueno, hemos hablado sobre qué es el metaverso, la adaptación de las empresas ante esta nueva revolución, cómo aprovechar la creatividad publicitaria en este mundo virtual y también los beneficios del metaverso para anunciantes y marcas. Ahora, la duda que planteamos es ¿qué aplicaciones puede tener en el e-commerce? Vale, para mí, el primer beneficio será el poder ofrecer experiencias personalizadas. En la actualidad, a menudo solamente se limitan a recomendaciones de productos y descuentos, ¿vale? En el metaverso, yo creo que las marcas podrán ofrecer a sus clientes experiencias, lo voy a llamar, hiperpersonalizadas, ¿vale? Es decir, que navegas dentro de la tienda realmente, no solamente con tu ordenador, sino que tú estás dentro, ¿vale? Entonces, esto te permite comprar y además te elimina muchas de las barreras presentes en el mundo físico, ¿vale? Otro beneficio, ¿vale? Es que creo que las tasas de devolución se van a reducir mucho, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hoy en día tú compras cualquier producto y no tienes la posibilidad de probártelo, ¿vale? Cuando lo compras virtualmente o online, miras la talla, calculas, sabes la marca que es y dices, bueno, pues más o menos me va a quedar bien. En el caso del metaverso, tú realmente te lo vas a poder probar, ¿vale? Es decir, puedas ver cómo te queda, podrás ver si el color que tú querías, podrás realmente ver si te sientes cómodo, por ejemplo, con esa prenda de ropa o como decíamos, por ejemplo, con un coche o con otro tipo de productos que al final necesitamos, entre comillas, tocar, que no lo estaríamos tocando, pero que sí que tendríamos esa sensación de tenerlo con nosotros. Y para mí el último punto que creo que es muy importante es que tendremos una mayor tasa de conversión y una mayor, con esto, mayor ventas adicionales, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final le estás brindando una experiencia distinta a la del comercio habitual, ¿vale? Es decir, la persona se va a meter dentro de mi tienda y va a poder ver todo y lo va a poder ver solamente girando los ojos o girando la cabeza, ¿vale? Cosa que hoy en día tienes que meterte en toda la página web para ver todos los productos. En cambio, con este nuevo modelo se ofrece una visión totalmente diferente de la tienda, de los productos y se puede ver en la totalidad de todo lo que tenemos. Entonces, yo creo que aquí habrán muchas más ventas cruzadas y mucha mayor tasa de conversión. Pues, ya solo con lo que comentabas, Alan, de poder saber cómo te queda la prenda incluso antes, ¿no? de que te llegue y saber exactamente la talla, nos ahorraríamos muchas devoluciones, nos ahorraremos, vaya, muchas devoluciones en el futuro. Pues, bueno, tomamos nota, espero también que nuestros oyentes también lo hagan, de todas estas aplicaciones y beneficios que al final, bueno, pues van a representar estas grandes ventajas que nos comentabas. Pero, sin embargo, no también, bueno, pues como todos los aspectos hay que ser conscientes por el contrario de la parte de los riesgos, ¿no? Y aquí por eso te lanzamos nuestra siguiente pregunta. ¿Cuáles serían los riesgos que las marcas pueden encontrarse en el metaverso? Bueno, el metaverso se encuentra en una fase incipiente todavía, entonces queda mucho por recorrer y yo creo que desde un punto de vista de riesgos, ¿vale? Lo primero que tendríamos que tener en cuenta es la protección de datos, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con este tema dado que podríamos estar obteniendo información que vaya en contra de los derechos de nuestros usuarios. Y, por otra parte, ¿vale? Que este es un tema importante, al igual que ocurre con otras tecnologías, ¿vale? No solamente por el metaverso, también ha ocurrido con internet y redes sociales, etcétera. Tenemos que tener cuidado de los abusos que pueden cometer los agentes, vamos a decir, malintencionados, ¿vale? Es decir, gente que quiere realizar algún tipo de ataque o cualquier tipo de acción en contra de nuestras tiendas, ¿vale? Y para mí es un gran problema ese tipo de situación. Por otro lado, uno de los puntos más complicados que tenemos, ¿vale? Y que es lo que incita también a este tipo de acciones es la pseudoanonimidad, ¿vale? Al ser pseudoanónimo, la gente no sabe exactamente quiénes somos. Entonces, nos dan la confianza de realizar acciones que en la vida real no haríamos, ¿vale? Que esto también ocurre en las redes sociales, ¿vale? Donde vemos, yo qué sé, a gente insultar o cometer ciertos actos, ¿vale? Que en la vida real a lo mejor uno no se anima o que es consciente de que es más peligroso, ¿vale? Entonces, al final, tenemos que, como tiendas, ¿no? Yo lo que, o negocios, yo lo que recomendaría es que las marcas tienen que establecer muy claramente las reglas del juego, ¿vale? Que se puedan realizar o que se utilicen dentro de sus entornos virtuales, ¿vale? ¿Por qué? Pues con esto evitarían dar una imagen totalmente alejada de la que quieren transmitir porque en el caso de que ocurra algún tipo de insultos o algún agente, ¿no? Que malintencionado haga algo dentro de su tienda, su marca, La reputación de la marca también se ve afectada. Entonces, creo que el punto principal aquí es entender las reglas del juego y aplicarlas correctamente para que nadie se salga de las mismas. Bueno, creo que está muy bien tener lo que comentas en cuenta, ya que, bueno, todo tiene sus riesgos, ¿no? En la vida en general también. Así que, bueno, llegados a este punto, Alan, hay una reflexión que te voy a pedir para terminar. Se está hablando mucho de que el metaverso va a generar un punto de inflexión tan importante en nuestras vidas como el que supuso la llegada de Internet. ¿Estamos realmente preparados para esto? Vale. A ver, la verdad que es una muy buena pregunta. Aunque el metaverso todavía está, ¿no? Es un área con mucho terreno por explorar, está claro, ¿no? Que una mayor inmersión, una hiperconectividad y los elementos, ¿no? Que comentábamos de la realidad mixta crean oportunidades que no solo son de negocio, sino también en sectores como la salud, en la educación, en gobierno, etcétera, ¿vale? Es decir, tenemos muchas posibilidades que se abren ante nosotros, ¿vale? Al igual que ocurrió con Internet, yo creo que pasaremos por una fase de aprendizaje en la que creo, ¿vale? Que tendremos muchos éxitos y fracasos, pero que poco a poco estaremos mucho más preparados para las nuevas, ¿no? Vamos a decir, vivencias que esta tecnología nos va a proporcionar. Para mí, una de las barreras es que todavía no estamos preparados al 100% para ofrecer una infraestructura que permita o que aguante toda la información que se transmitirá, ¿vale? A día de hoy no tenemos ni los anchos de banda adecuados que permitan que la velocidad de transmisión de la información sea mucho más rápida. No tenemos, ¿vale? Los accesos adecuados para que no hayan latencias, ¿vale? Que esto lo que generaría son problemas a la hora de interactuar con la tienda virtual. Es decir, imaginaros que hoy en día podemos tener una reunión de Zoom donde se corta el audio o el vídeo y es incómodo, pues imaginaros estar en mitad de una tienda y que de repente la tienda desaparezca. Pues esto genera un montón de barreras que todavía no hemos conseguido sobrepasar y que creo que es lo que todavía nos falta por recorrer. Y por otro lado, como ya hemos comentado, está el tema de la materia, ¿no? En privacidad y seguridad, ¿vale? Donde habrá que conseguir que, no sé, un medio de comunicación o un medio de conectividad seguro para el usuario que, como he dicho anteriormente, es lo mismo que pasó con Internet, ¿vale? Es decir, era uno de los temas principales cuando se lanzó Internet el buscar esa seguridad y privacidad. Entonces, desde mi punto de vista, todavía nos llevará un poco de tiempo estar realmente preparados para esta revolución, pero creo que estamos muy encaminados a conseguir este objetivo. Pues, como comentas, Alan, todavía, efectivamente, nos quedará un poquito de tiempo. Mientras tanto, aprenderemos, fracasaremos, nos levantaremos, pero bueno, está claro, ¿no?, que puede ser una herramienta aunque sí un tanto peligrosa que tendrá que, obviamente, tener sus límites, pero que al final, bueno, pues desde luego el metaverso, ¿no?, está lleno de oportunidades para hacer negocios y también, ¿no?, satisfacer estas nuevas necesidades que van llegando, ¿no?, y que también están aquí. Así que, bueno, pues ha sido un lujo, Alan, tenerte como invitado. Toca poner fin al programa, ¿no? Al final, que estés aquí para hablar, ¿no?, y analizar de primera mano esta revolución tecnológica que ya está entre nosotros y que ha venido para quedarse. Muchas gracias, Alan. Nada, muchas gracias a vosotras. El lujo ha sido poder compartir este tiempo con vosotras y, nada, espero que dentro de poco estemos preparados para esta revolución y que la próxima charla ya sea en el metaverso. Muchas gracias. Totalmente. Gracias, Alan. Gracias, Alan. Antes de arriesgarnos, conviene estar formados e informados y hoy hemos ahondado un poquito más en las posibilidades de todo este nuevo universo digital y lo hemos hecho de la mano de Alan. Ha sido un verdadero placer contar contigo. Yo me despido aquí de todos vosotros y os espero muy pronto en el siguiente capítulo. Hasta luego. Toca poner punto y final a este programa. Esperamos que os haya gustado y lo hayáis encontrado interesante. Muchas gracias, de verdad, por prestarnos vuestros oídos y atender a todo lo que os hemos contado sobre la publicidad digital en los espacios virtuales. Os esperamos en el siguiente Advertising Trends Vaya de Vinta. Hasta pronto. Has escuchado el podcast de Advertising Trends Vaya de Vinta. Si tienes alguna pregunta o quieres proponernos nuevos temas, puedes hacerlo en advertising arroba adevinta punto com y si te ha gustado lo que has escuchado, suscríbete en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu plataforma preferida. Muchas gracias por escucharnos y te esperamos en el próximo programa. Hasta pronto. Advertising Trends